Y en este maravilloso día voy a enseñarte las 9 curas básicas por Feng Shui para activar el dinero, el amor y la salud. Por eso con todo el amor, hoy tengo preparado en esta hermosa mesa cada una de estas curas que te van a ayudar para activar la prosperidad en tu hogar, en tu vida. Para ello vamos a estar trabajando cada una de estas coordenadas y ustedes van a requerir colocar la brújula en el centro de tu casa. Importante, deben buscarse la brújula para que ustedes puedan tener desde el norte hasta el sur. Aquí les estoy mostrando esa brújulita que ahorita gracias a Dios casi todos los celulares inteligentes también la traen. Ustedes la van a colocar en el centro de tu casa, también la pueden colocar en el centro de la sala o en el centro de la habitación. Y de allí vamos a tomar cada una de estas coordenadas. Vamos a comenzar con la primera, que es la coordenada de la profesión, la coordenada que representa el norte, la coordenada que representa la misión de vida. Ustedes allí deben estar colocando lo que es la tortuga cabeza de dragón con un bol con monedas y un portarretrato de color negro allí, donde ustedes visualicen y conecten esa energía de su graduación. Allí ustedes están teniendo cada uno de estos elementos, aquí voy a mover, donde debe estar el portarretrato, lo que es el bol de monedas y la tortuga. Estos tres elementos en la coordenada norte va a estar atrayendo esa misión de vida en prosperidad. También la tortuga conecta la fuerza de la longevidad. Y allí ustedes con las monedas es para que puedan estar atrayendo esa riqueza e influidez. Allí estamos conectando los colores azules, los colores negros, el elemento agua, que es donde nace el ciclo constructivo de esos elementos. Allí tenemos en la coordenada norte los elementos que debemos colocar. Ahora vamos al suroeste, que le corresponde la coordenada del amor. En el suroeste vamos nosotros a colocar estos símbolos que yo tengo a continuación y que les voy a mostrar. La pareja de patos mandarines es clave colocarlos en la coordenada suroeste, en la coordenada de las alianzas. Esa pareja de patos mandarines representa la fidelidad, la divinidad, la riqueza y el conocimiento. La pareja de esos patos mandarines pueden colocarle ustedes piedras, ¿verdad?, de cuarzo, porque allí estamos manejando lo que es la energía del elemento tierra. Y hay un símbolo muy trascendental como es el símbolo de la doble felicidad. Entonces cualquier cuadro, cofre o representación que tengan, por ejemplo, esta energía de la dualidad, que tengan también, como están observando allí, el beso de Clint con el símbolo de la doble felicidad y los patos mandarines, pues esto estaría atrayendo el amor en cada una de sus versiones. Estamos allí conectando la coordenada sur-oeste. Ahora vamos a trabajar lo que es la energía, ¿verdad?, esa energía del este. En la energía del este nosotros manejamos lo que es la energía de la familia. Representa el bienestar. Esa energía de la familia hace un papel muy importante porque en la coordenada este vamos a colocar nosotros portarretratos de familia y allí hacemos algo especial con las plantas. Entonces, esos portarretratos de familia en la coordenada este, donde toda la familia esté unida, esté feliz, juega un papel importante. Allí ustedes están observando lo que es ese portarretrato que deben ser de madera y podemos colocar el símbolo del dragón como lo tenemos allí al lado de ese portarretrato. El dragón activa lo que es esa energía jam para que la familia sea próspera, para que la familia esté feliz. Y también podemos colocar un arreglo al lado de ese portarretrato de Luqui Bambú con el número de integrantes de las personas que estamos allí consagrando ese lugar dentro de nuestra casa. El arreglo de Luqui Bambú representa integración, representa allí cómo la familia tiene buena salud, bienestar, colocándolos allí en la coordenada este. Y la coordenada del dinero, la coordenada de la fortuna y de la riqueza es la coordenada sureste. En esa coordenada ustedes pueden colocar allí un bello arreglo floral siempre en la coordenada sureste con girasoles, con flores exóticas. En ese sureste esto atrae una excelente energía de prosperidad. Pero una de las cosas que nosotros respetamos dentro de esa coordenada, vamos aquí a mover estos elementos para que quede limpio, es que ustedes pueden tener un cofre de madera y arriba de ese cofre vamos a colocar un Buda de la riqueza o un Buda feliz. Dentro de ese cofre de madera nosotros podemos estar colocando, ¿verdad? La libreta de ahorros, podemos colocar las chequeras, podemos colocar allí dinero. Esto es para atraer esa prosperidad en la coordenada sureste, que activa toda la buena vibra del dinero. Pero cualquier símbolo de riqueza o de prosperidad también está atrayendo una gran fuerza. Y en el centro, ¿verdad? En lo que es el centro de su casa, ustedes pueden tener, por ejemplo, elementos como la flor de loto. Una flor de loto de cristal allí conecta esa energía del bienestar. La flor de loto juega un papel importante porque es justamente la flor que activa, que simboliza la divinidad, la fertilidad y la riqueza dentro de nuestro hogar. Esta la colocan ustedes en el centro. También podemos colocar símbolos, por ejemplo, de cristales. Podemos colocar esferas en una bandejita, esfera de Sarovsky o podemos colocar cuarzos. Cualquiera de estos elementos va a estar atrayendo esa gran felicidad, ese equilibrio y esa energía donde todas las energías convergen porque es allí, justamente en el elemento tierra, el que canaliza y el que da estabilidad a cada coordenada alrededor de su casa y de su familia. Y continuamos con toda esta hermosa energía de vida donde hoy yo te estoy enseñando las nueve curas básicas que se colocan en cada una de esas nueve coordenadas por Feng Shui. Ahora vamos a la coordenada noroeste, que es la coordenada de los ancestros, la coordenada que da protección a nuestra casa. Allí en el noroeste hacemos este pequeñito altar, puede ser en el noroeste de la sala donde pueden colocar la foto de sus ancestros, de aquellos difuntos o personas que ya trascendieron. A ellos podemos colocarle un cofrecito de metal, podemos colocarle una bebida que ellos tomaban, velas de color blanco, una florecita blanca y allí nosotros colocamos cualquier símbolo plateado. Recuerden que el blanco en esa coordenada noroeste da pureza, tranquilidad y protección. La cura por excelencia que pueden colocar en la coordenada noroeste, que allí estamos activando el elemento metal, es un móvil de seis tubos huecos. En el noroeste, allí de todos sus espacios, ustedes allí colocan lo que es ese móvil de seis tubos huecos de metal, en algún, puede ser en un balcón, en una ventana. Allí alrededor de su casa, esto genera una excelente energía de un buen chi, para que la armonía siempre tenga esa excelente protección. Otra de las cosas en la coordenada oeste, ahora vamos a pasar a la siguiente coordenada, como es el oeste de su casa, que es donde activamos la fertilidad, los nuevos proyectos y la creatividad. Allí en ese noroeste, ustedes pueden conseguirse el Buda de la fertilidad, que es el Buda que trae todos los niños alrededor de su cuerpo. Tiene una bolsa, también aquellas personas que quieren activar nuevos proyectos o embarazos, pueden colocar este Buda o este símbolo. Y también el símbolo de los elefantes, dos elefantes blancos, ¿verdad? Dos elefantes blancos con la trompa hacia arriba, atrae una excelente energía de fertilidad, que representan estabilidad y solidez. Los elefantes de color blanco con la trompa hacia arriba o también elefantes plateados, como el que yo tengo aquí, esto activa una muy buena suerte, porque conecta esos nuevos proyectos y esa gran consonancia de lo que tú estás buscando. Ahora bien, con respecto a la coordenada noreste, que es la coordenada de los estudios y también del amor propio, ustedes pueden colocar en ese noroeste símbolos de piedras semipreciosas o el mundo de lápiz lazuli. Estos mundos de cristal, las piedras, también conectan esa gran fuerza. Allí están observando ese mundo que está trabajado con cada uno de los continentes en piedras semipreciosas, atraen una excelente conexión con la sabiduría y en algunas curas pueden utilizarla dentro de lo que es el estudio, el conocimiento, todo lo que tiene que ver en la evolución. Ustedes también pueden conseguirse allí obeliscos de cuarzo. Esto atrae una excelente canalización para que esa energía realmente fluya como tú lo quieres ver. Y las últimas curas es en la coordenada sur. Esa coordenada sur ahorita que conecta el éxito, que conecta también el reconocimiento, la aprobación. Ustedes pueden conseguirse allí, hay varias curas. Entre ellos es la coordenada donde pueden conseguirse en el símbolo del caballo. Entonces, el caballo o el dragón y el ave fénix, como lo están observando, allí atrae éxito, reconocimiento. El crecimiento del caballo es allí la representación en el sur que trae valentía, trae fuerza, trae esa gran energía ya. El caballo en la coordenada sur atrae toda la fuerza y sobre todo las velas de color rojo. Colocar velas de color rojo en esa coordenada sur allí está estimulando la energía ya. Esas velas rojas consagran esa gran energía del éxito. Y si pueden conseguirse el dragón y el ave fénix, que lo voy a tomar aquí, esto es lo que nosotros llamamos como la gran pareja cósmica. Este es el símbolo que trae un excelente reconocimiento, el dragón y el ave fénix, para que lo coloques en la coordenada sur. Activa la gracia, la virtud, la agilidad, esa elegancia infinita y te asegura éxito y honor. Por favor, colócalo en el sur de tu trabajo, de tu negocio y verás cómo la prosperidad se activa en tu hogar. Bueno, al terminar con cada una de estas curas, si quieren mayor información, simplemente vas a entrar en mi página web www.alfonsoleon.com Ahora quiero que coloques las manos en la pantalla de tu televisor y que digamos la afirmación de este hermoso día que dice así Elijo sentirme sano, próspero, valioso y triunfador. Elijo sentirme sano, próspero, valioso y triunfador. Porque en el universo, siendo tu maestro de Feng Shui, tu guía espiritual, quiero que seas feliz, que seas pleno, que seas próspero. Y el universo cada día te da más. ¿Quién se despide? Alfonso León, su arquitecto de sueños. ¡Gracias!